Aquella noche el mundo se fue a dormir, las calles sueñan en silencio El viento silba tu nombre al pasar, antes de irse a hacer descansar Te has quedado dormida casi sin querer, con una palabra en tus labios Yo daría todo lo que tengo, por conocerlo a Dios, tus sueños Cuando duermes les dices adiós, a los que solo quieren verte creer Y aún sueñas con princesas, duendes y brujas de esas, que se esconden en tu habitación Y mientras voy, persiguiendo tu amor, en cada rincón de tu corazón Sale el sol, llama al amanecer y acaricias tu piel Sabes que cuando duermes, tu nombre se convierte en una canción Cuando duermes, paras el tiempo y flora agua Aunque ahí fuera llueva o nieve Eres como una revolución Que conquista mi corazón Cuando duermes les dices adiós A los que solo quieren verte crecer Y aún sueñas con princesas, duendes y brujas de esas, que se esconden en tu habitación Mientras voy, persiguiendo tu amor, en cada rincón de tu corazón Sale el sol, llama al amanecer y acaricias tu piel Sabe que cuando duermes, tu nombre se convierte en una canción Te has quedado dormida sin saber, que soy el espía de tus sueños Sin más bandera que tu lecho, sin más frontera que tus besos Hoy, persiguiendo tu amor, en cada rincón de tu corazón Sale el sol, llama al amanecer y acaricias tu piel Sabe que cuando duermes, tu nombre se convierte en una canción ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!